Soy Rogelio Soria, belenista. Estamos en la parroquia San Bartolomé de Godella. Seguidme y os enseñaré el belen. Quiero agradecer también al párroco, a don Raúl, por la patricia que tiene con nosotros, que estamos invadiendo la iglesia todos los días, y también a mis compañeros Joaquín Andrés, Paco y Pepe Juan, que claro que sin ellos no sería posible este montaje. Este belen lo llevamos montando sobre 12 años más o menos, aproximadamente, hasta la fecha. Entonces primero empezamos montándolo en un lateral de la iglesia, en la entrada de una puerta que hay, era muy pequeñito, apenas era el nacimiento nada más, y luego en vista de que yo quería hacerlo más grande, entonces hablé con el párroco y le dije de prolongarlo un poco más, de ampliarlo, y entonces nos vinimos aquí a la sala de la comunión, a la capilla de la comunión, y entonces ya como podéis observar, pues aquí está el belen montado ya con 30 metros cuadrados, y nada, ya está, hasta hoy. Figuras, la verdad es que no las he contado, pero estará a lo mejor sobre 250-300 figuras. ¿Y casas? Pues lo mismo, tampoco las cuento, porque yo voy haciendo las casas, pues las hago yo, entonces, pues cuando me parece, pues hago una nueva, o voy retirando las que ya están muy vistas, están muy expuestas, y así, así vamos. Sí, sí, totalmente artesanal, totalmente artesanal, o sea que, lo que hay aquí en el Belén, bueno, lo, o sea, colaboran tres amigos más, tres o cuatro amigos más, pues uno es Joaquín Tornero, Andrés Mercadillo, Pepe Juan y Paco. Lo que son casas, lo que son montañas, todo eso, todo eso lo he hecho yo. Bueno, las escenas que tienes, el nacimiento, luego tienes el taller de José, la anunciación a la Virgen, anunciación a los pastores, luego el sueño de José, la huida a Egipto, buscando posada. Podemos empezar a montarlo después del 12 de octubre, y terminamos pues la víspera prácticamente de la Inmaculada, el día de la Inmaculada es cuando se suele inaugurar, pero también lleva muchísima faena, porque ya no solamente lo que se ve por arriba, sino lo que hay bajo. Pues lo que no se ve son una cantidad de cables enormes por ahí bajo, claro, para distribuir toda la luz, y las mangueras o los tubos de agua que van por bajo para hacer todo el recorrido de río, de fuentes, y todo, claro. Este año he hecho una cosa nueva, una casita con un campito de viñas, de cepas, con las uvas incluidas, con los racimos de uva, y entonces un señor que está pisando la uva, y entonces por un grifito cae el vino. El agua es el mayor problema que tengo en el Belén, porque bien, montamos el río, montamos la fuente, montamos todo lo que lleve agua, pero a veces tenemos un problema que tenemos a lo mejor alguna fuga, y no sabemos por dónde es. ¿Y qué pasa? Pues que nos toca hacer todo el recorrido, a veces incluso me he tenido que subir arriba del Belén, ya todo totalmente montado, y claro, y eso es un problema, porque es un problema muy delicado al andar por encima del Belén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi hijo es informático, entonces lo hizo él, y nada, ahí tiene una programación que es día y noche, o sea, está, por ejemplo, en este momento, esta noche están todas las casas encendidas, pero los focos de día están apagados. Entonces, ahora después cambia, y se van apagando poquito a poco las casas y se va encendiendo la luz de día, que son los focos, que es lo que ilumina todo el Belén. y se van apagando poquito a poco las casas y se va encendiendo la luz de 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 la luz. y se van apagando poquito a poco las casas y se va encendiendo la luz de 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 la luz. Me gustaría que la gente que vea el vídeo... ...que pase por aquí a ver nuestro Belén... ...porque es una forma de... ...no sé, es precioso... ...es precioso y le encantará... ...y creo que tendrá que repetir... ...porque no es suficiente tiempo... ...una tarde o un ratito que puedan verlo... ...de ver todas las escenas... ...y de ver todo el complemento de Belén... ...entonces me gustaría mucho que la gente lo visitara. ¡Gracias! ... 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